La Novela Si ando borracho en las cantinas, todo es por culpa de un mal amor Si ando borracho en las cantinas, todo es por culpa de un mal amor Por una ingrata que le dejo con gran tristeza en mi corazón Por una ingrata que le dejo con gran tristeza en mi corazón No existe pura ni remedio que me salve de la perdición Solo si ella regresa a mi, yo volveré a ser como ayer Solo si ella regresa a mi, yo volveré a ser como ayer Y esto va para mis hermanos del Ecuador Si ando borracho en las cantinas, todo es por culpa de un mal amor Si ando borracho en las cantinas, todo es por culpa de un mal amor Por una ingrata que le dejo con gran tristeza en mi corazón Por una ingrata que le dejo con gran tristeza en mi corazón No existe pura ni remedio que me salve de la perdición No existe pura ni remedio que me salve de la perdición Solo si ella regresa a mi, yo volveré a ser como ayer Solo si ella regresa a mi, yo volveré a ser como ayer Música 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 Música